En el Centro Social de San Francisco Gotera se llevó a cabo un importante foro con líderes comunales e instituciones como el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal, CENTA, con el fin de conformar la Mesa Agropecuaria Ambiental del municipio. El CENTA, a través de la agencia de San Francisco Gotera, está realizando lo que es la conformación de la Mesa Agropecuaria Intersectorial en coordinación con la Alcaldía, ADESCOS y otras instituciones que están presentes en el municipio de San Francisco Gotera. La idea de conformar la Mesa Agropecuaria es tener coordinación entre los diferentes actores del municipio con el propósito de mejorar las condiciones de vida, especialmente de la población que se dedica o depende de lo que es el sector agropecuario. Para los productores y comerciantes la iniciativa es interesante. Según se dijo, es importante entablar alianzas para buscar apoyo al sector. Yo participé en una de, también del CENTA, ya de los productores, y está bien pues porque es la única manera de poder hacer algo en las comunidades también para que la gente se entretenga en algo especial y aprenda. ¿Qué produce usted? ¿Ah? ¿Qué produce usted? No, yo soy comerciante, yo tengo restaurante y también soy productor también a la vez. Si producimos como hortalizas, pues usted sabe, como chiles, huertos caseros, porque eso es lo que ha llegado, no son grandes parcelas, porque a nivel de Gotera lo que nos hace falta es el agua en el verano. La Municipalidad de San Francisco Gotera es una de las instancias que ha promovido la conformación de la Mesa Agropecuaria, con la cual esperan promover acciones en beneficio de las comunidades rurales. Al final sacar unas 20, 25 personas que formarán la Mesa en sí, en lo cual con ello vamos a trabajar, solicitar proyectos a las comunidades, algunas necesidades que se puedan dar y poderles dar solución. Es mejorar las condiciones de vida, cuanto en la seguridad alimentaria, en lo social y en lo económico a las comunidades. Este fue el primer encuentro, donde se esperaba recabar insumos para, junto a la población, desarrollar estrategias que contribuyan a afrontar los retos del sector agrícola, que son cada vez más severos por el cambio climático. Por imágenes de Johnny Wilson García, Saúl Amaya, Noticiero Telemás.